Hola Miracolvoranistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. He vuelto al canal y en este caso tenemos un unboxing que os va a encantar. Si sois fans de Monster High, y sí, he decidido traer a las Monster High. Este será el primer unboxing que haga, y espero que os guste, porque a mí me encanta la muñeca que me ha llegado. Doy una pista, es una de aquellas de ahí atrás, que ya os enseñaré en un vídeo si queréis que os enseñe, porque tengo ahí varias muñecas, pero bueno, en este vídeo vamos a abrir a Draculaura. Ay por Dios, ¿cómo puede ser tan bonita? Es de la... no sabría cómo decirlo, que le han refrescado el look, como la gente quería que fuese, y como veis pues es más, vamos a decir, dark, y tiene los labios negros, y las típicas coletas que tiene Draculaura. Por detrás tenemos estas indicaciones con el arte que ha hecho Darko Dark. Y como he dicho, se llama Draculaura, que viene una ilustración con su nombre. Y aquí te pone el tipo de monstruo que es, que os lo voy a leer. El tipo de monstruo que es, pues es... vale, es que en castellano es muy raro lo que pone. Tipo de monstruo, vampiresa, adorable, terrorífico. Accesorios monstruos imprescindibles. Mochila en forma de murciélago y libro de hechizos espeluznantes. Linda es. Así que vamos a hacer el unboxing. Estoy preparada para abrirla, así que vamos allá. Pues esto está muy bonito para colocar en la habitación. Siento la calidad si no se ve bien, ¿vale? Pero es que hoy estoy grabando con una cosa que no alumbra casi y me gustaría que alumbrara más. Así que voy a buscar a ver si alumbra algo más. Bueno, como he dicho, espero que no moleste la luz que he puesto ahora, porque la verdad se me ha apagado la otra. Y aquí tenemos la ilustración de Draculaura. Es muy bonita. Así que esto, para decorar, repito, está muy bien. Y vamos con la muñeca, ¿vale? La muñeca. Vamos a quitarle todo lo que va siendo plástico y estas cosas. Que esto para, yo qué sé, si queréis hacer algo de Monster High o queréis dejar así para que se vea el logo. Está bien, pero yo por ejemplo no hago eso. Y, uff, es que me encanta, me encanta. Y viene con el sombrero, que es lo que pedíamos todos. Los accesorios también están muy bonitos. Las gomas que trae parece ser que no están en el pelo. Pero recemos para que no estén en el pelo. Porque, por ejemplo, estoy viendo por aquí que sí vienen en el pelo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar esta parte. Los accesorios son estos. Que ahora los vemos a detalle. Y también tenemos aquí a Contra Blues. Pero en otra forma que la que viene en la... Uy, no. En la versión Core original. My goodness. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Ahora lo solucionamos. Y vamos con la muñeca, como decía. Sigue teniendo el pelo de dos colores. Y viene esto súper, súper complicado. Para quitar el gorro y tal. Mientras estoy abriendo esto, que no me estaréis oyendo porque estoy muy lejos del micrófono, literalmente. Sí colecciono muñecas de Monster High. Allí atrás podéis ver dos muñecas. A ver, ahora mismo no. Ahora mismo solo podéis ver una de la G3. Pero en realidad tengo en la estantería dos muñecas. Ay, ¿para qué he dicho nada del pelo? Si lo trae. A ver esto, ¿cómo es el ojito? Pues es lo que estaba diciendo. Soy coleccionista de muñecas. Estoy empezando, pero no creo tener una colección tan grande como tienen algunos creadores de contenido de muñecas. Porque yo solo compro las que me gustan. Y tal. Y esta está siendo imposible quitar el gorro. Hay una cosa que no tendría que hacer, pero recurro a ella. Porque si no es imposible, pero imposible. Gente, imposible. Va a ser imposible hasta con esto. Sí, sí puedo, por fin. Bueno. Vale, está atado a la bolsa. Genial. Y la bolsa está atada a la caja. Otro 10. La estoy sacando sin el gorro. Pero ahora le ponemos el gorrito, que es muy flexible. Dejamos esto a un lado, porque yo creía que iba a ser menos complicado. Y mirad luego lo que ha acabado siendo. Pobre Draculaura, que le tienen el brazo así. Tranquila, conmigo no vas a estar así. Las típicas coletas. Yo deseaba esta Draculaura por las típicas coletas. Y porque es muy bonita. Vale. Vamos a quitar el plástico de la mochila. Y la mochila se la voy a quitar de ahí. Yo lo siento, la mochila no me pega nada ahí, Dracu. Lo voy a dejar aquí en la cuerda, porque yo que sé, la puedo llevar en la espalda y tal. Y vemos que ahí tiene el detalle que antes se me ha salido y por eso he dicho que ha pasado. Vale. Pero está muy bonita la bolsa. Eso para empezar con lo que viene con la muñeca. La muñeca en sí es así. Que le voy a mirar a ver si sigue teniendo lo de... En este lado se lo he quitado yo a cuestión de tirar, pero en este lado no se le ha quitado lo de que la ponen para enganchar con la caja. Y es para que, yo que sé, no se note tan así. Me encanta esta muñeca. Porque tiene lo que tiene que tener Dracu Laura. No sé si me explico. Dracu Laura es pequeñita. Voy a ponerle bien la falda porque viene doblada. O es así. I don't know, pero... Ah, bueno, es así y está torcida, ¿vale? Es demasiado bonita. Aquella Dracu Laura que está allí va a ser sustituida por esta. Y ya la acabo de colocar en otro sitio que no sé dónde, pero es que esta se va directamente a aquella estantería. Así os lo digo. Es que es súper bonita. Los zapatos. Los detalles de los zapatos. La suela. Que yo no la veo, pero tiene ahí como un corazón. Y en la otra igual. Me encanta la falda. Lo único que me dio sobra es este turbante de aquí. Pero aún así es súper bonita. Es súper original. El gorro este que lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Espérate. Es que complementa todo el look. Es una cosa imprescindible de esta Dracu Laura versión 2. Es que es súper bonita. No me digáis que no. O sea, esta Dracu Laura se va al top 1 de mi colección, pero ya. He hecho de menos que traigan base. Lo he hecho muchísimo de mano. He tenido que comprar yo bases, ¿vale? Para que quede claro. Así que va a estar en una base sin problema. Y va a quedar muy bonito. Vamos con los accesorios. Vamos a dejarla por aquí. Como decía, la mochila es así. Y es funcional. Según tengo entendido, esta mochila es medio funcional. Porque puedo meter aquí cosas, pero está complicado el asunto, ¿no? Luego tenemos estas gafas que vienen medio sueltas. Que se las podemos poner a Dracu Laura. Muy complicado porque ya sabéis que Dracu Laura tiene las orejas así... Medio bien, medio mal. Pero me gusta más que tenga el flequillo así recto que la otra. Luego a la otra le haremos una comparación para que veáis la que tengo. Y la que hemos hecho el unboxing, ¿vale? Y esta pues no la dejaría con las gafas porque le quita toda la gracia de la cara. Pero, oye, las gafas están bien. Son unas gafas que se llevan hoy en día y ya está. Me encantan todas las corn, pero me encanta esta Dracu Laura. Y es más, es que esta Dracu Laura la pongo en el top 1 de mi colección en plan muñecas general. Así que, bueno, tenemos por aquí otra cosilla. Que yo creo que es muy original. Que se puede abrir. Y tenemos por aquí el nombre de Dracu Laura. Son pegatinas impresas, ¿vale? Y es como su libro de hechizos. Porque en esta generación 3 es una bruja. Y el libro se cierra también. Luego tenemos por aquí... ¡Oi va! Como en la otra. Pero esta es de color morado. Es una crema solar. Que pone SRF Ultra. Porque es una vampira y no le puede dar el sol, ¿ok? Es que esto no enfoca. Es que esto no enfoca, pero bueno, que os hagáis una idea. Y se mantiene de pie. Se lo puedes colocar en la mano. Me parece súper guay. Es un batido que es funcional. Que le puedo quitar así esto. Que es como para decoración, ¿no? Y se lo puedes volver a poner. Me parece súper cuqui. Y esto también se puede sacar. Me parece súper cuqui el accesorio. Y sin duda yo se lo pondría. Ahí es puesta. Por el momento yo le pondría este batido. Pero a lo mejor la gracia es tenerla así sin decoración ni nada. Tenemos por aquí este pintalabios. Que trae una boca con colnillos. Y pues el pintalabios es así, color negro. Porque los labios que trae son negros. Y está guay. A mí lo que más me gusta que he visto en los reviews y eso. Y que creo que le puedes colocar en la mano y eso. Es esto. Esto es una pasada. Porque puedes hacer así. Sí, sí puedo. Y trae comida. Trae comidita. Impresa, obvio. Pero es como un tupper y esas cosas. Esto puedes ir fuera y esas cosas. Lo puedes volver a tapar. Junto a la mochila y el batido es de los mejores accesorios que ha traído Draculaura. Ah, y el libro. No lo olvidemos. La gafa es bueno. Más o menos. Pero está bien. Y luego por aquí tenemos a Crescent. Y vamos a sacar a Count Fabulous de su prisión. Sobre todo porque veo que es un molde nuevo de mascota. Y porque creo que esta es la mascota que voy a dejar con cualquiera de las dos Draculauras. Porque luego os enseño la comparación. Os voy a enseñar muchas cosas luego también. Pero bueno. Bueno, hemos terminado de abrir todo. Así que guardo las herramientas para abrir. Pero bueno, aquí tenemos a Count Fabulous. Gatita. Que se mantiene de pie. Que es que es lo que me gusta. Y porque la gracia es que es como que se transforma en un gato en la serie. Y es el fami amigo. No sé ahora mismo cómo se llama. De Draculaura. Que la cuidaba cuando era pequeña y tal. Y tiene ahí las alitas. Y me gusta mucho la verdad. Así que voy a por la otra Draculaura. Traigo una base para ponérsela a nuestra nueva Draculaura. Y ahora vengo. Bueno, estamos de vuelta. He traído la base para ponérsela a la nueva Draculaura. Sí, la tenemos que montar. Así que voy a montar la base. Y seguimos. A ver. Está así. Y... Como que ando un poco presionada para abajo. Así que no voy a subir. Uy, como si estuviera volando. No paso que se me cae de noche. Sí. A ver. Vamos a estirarle las piernas. Más que nada para que esté bien. Bueno, como veis he cogido la Draculaura de detrás de aquella C. Que esa lo tengo allí para cuando grabo vídeos y tal. Pero esta vez no la he encendido. Es nueva decoración. Así que... Bueno. El sombrero un momento. El sombrero un momento que se ha hecho aquí un lío. Porque tengo la sensación de que esta Draculaura se ve más pequeña de la que ya tengo. O sea, voy a enseñar la que tenía y tal. Pero yo la veo más pequeña. Según la estoy viendo con la Draculaura. Y... Me parece más... Más cuqui. No sé cómo explicaroslo. A ver. La otra Draculaura debo decir que tiene ya la pose puesta y todo. Esta pues... Yo veo que el pelo viene bien. Y digo que me encanta que vengan unas coletas. Porque es literalmente... Es literalmente... Dráculaura. No os he dicho que tiene las medias literalmente de rejilla. Sigue teniendo el mismo molde que la primera core. Pero yo os digo que no sé por qué me parece más pequeña que la primera que salió a la venta. Vamos a verlo, ¿vale? O sea... Y los pendientes no os he dicho nada. Me parecen más originales que la primera. Los pendientes de esta. Tengo aquí también la comparación del animal. ¿Vale? Que primero hacemos la comparación de la muñeca en sí. Y luego hacemos ya la comparación de la mascota. A mi izquierda está la anterior Draculaura. Que yo le quité los plásticos de la diadema y se le puede quitar. Y a mi derecha tengo la nueva Draculaura. No sé cuál os gusta más. A mí me gusta más esta. Pero sigo teniendo un cariño a esta primera Draculaura. Esta trae, por ejemplo, un anillo. Que yo no la tengo expuesta con el anillo así. La tengo pues como la veíais. Como si estuviera haciendo un hechizo y tal. Y la verdad es que sí. Echaba de menos de que le pusieran un libro o algo. Porque si es bruja. Pues es lo que tiene que tener. Esta Draculaura... Yo lo que digo es que la veo esta más pequeña. O sea, no sé si lo veréis vosotros. O son mis ojos. Pero yo veo esta Draculaura. Más pequeña que esto. O sea, voy a quitar a esta, por ejemplo, la diadema. Pero es que a esta la veo como más llamativa. A esta nueva Draculaura. Y a esta Draculaura la veo como más alta. No sé si es mi sensación. También os puedo decir que podéis poner este accesorio a esta muñeca si queréis. Pero yo no se lo voy a poner a ella porque es de esta. Y porque la voy a dejar puesta al gorro. Porque es la gracia de esta nueva Draculaura. Y, pues bueno, sobre el calzado, pues vemos que es literalmente diferente. Y me gustan más estas zapatillas que las antiguas. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene todo bordado de rejilla. Y me encanta ese detalle. Y en esta vemos que tiene rejilla más fina. Pero no le cubre todo. Y va hasta más o menos la rodilla. Un poco más abajo de la rodilla. Esta trae unos tacones muy altos. Y los tacones que trae esta Draculaura lo veo mejor. Por eso a lo mejor la veo más alta esta que la nueva. Y vemos que literalmente esta Draculaura tiene tonos negros aparte del pelo. Y también vemos que los pendientes de la anterior Draculaura eran aros. Y estos son como colgantes que siguen teniendo el color de la otra parte del pelo. Las dos. Pero son diferentes diseños. En las manos esta Draculaura tenía este anillo que venía con una goma que yo se la quité. Y corre el peligro de que se caiga. Y esta Draculaura no trae nada en las manos. Nos trae las manos libres que me gustan así más las muñecas. ¿Le podéis poner el anillo de esta? Sí. Pero yo no se la voy a poner. Y los accesorios de esta antigua Draculaura no los tengo. Pero os podéis imaginar que es más o menos igual. Menos la crema, las gafas esas. Eran literalmente diferentes y un poquillo más grandes. O sea, las que traía esta no eran así de pequeñitas. Eran más grandes y negras. No traía lo del pintalabios. Traía esta crema pero en amarillo. No traía... Bueno, traía un... También traía... No me sale el nombre ahora mismo. Un refresco. Un bote de refresco. Pero no era tan desmontable y no era tan llamativo. Y era de color rojo como... Con bebida de cereza. Y una vez comparando estas dos Draculauras que vemos que... Esta trae falda, ¿vale? Que no he terminado. O sea, me las llevo pero no he terminado. Esta lleva falda. Esta lleva como... Un pantalón por debajo, ¿vale? Y... Una tela transparente con purpurina por arriba. Con un top. Que toda esta parte va junta con el top. Trae un collar que apenas se ve. Y esta chiquilla trae un collar... Que sí se ve. Y que para mí es más bonito que la que traía la cor original. La cor es como la básica, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La básica de la G3 es esta. Pero luego la han hecho un rediseño. Y esta es la básica nueva de la G3. De Draculaura. Y me gusta más, la verdad. Pero bueno. ¿Cuál os gusta de las dos? Yo me quedo con la segunda. Aunque tengo un cariño muy grande a la primera. Obviamente la primera no sé qué voy a hacer con ella. Si lo voy a exponer al lado de la segunda. Porque como veis en aquella estantería. Pues no me queda sitio. Porque tengo a Ladybug y a Vesperia. Y también tengo a Laguna. Que si queréis ver alguna de ellas algún día. Solo me lo tenéis que decir. Y yo haré un vídeo o lo que sea. Y pues nada. Seguimos. Porque no hemos terminado con el vídeo. Hemos terminado con el review de la muñeca. Pero vamos con el review y comparación de las mascotas. Me llama la atención literalmente. Lo que va siendo este de aquí. Porque con cualquiera de las dos. Yo pondría esta mascota. En vez de la que trae la básica. Porque la básica di que sí. Es un murciélago. Pero es como más lioso exponerlo. Esto es un gato murciélago. Porque se supone que se transforma en cualquier animal. Y como Draculaura es bruja. En un capítulo se transforma así. Si no habéis visto la nueva serie de Monster High. Ir a verla. Y luego tenemos aquí la de la primera corn. Que vemos que es el murciélago literal. Pero en comparación con esto. Yo veo que se han esforzado un poco más en la cara. Y le han hecho los ojos por ejemplo más grandes. Porque me enfoca a mí la cámara. Le han hecho los ojos como más grandes a esta del gatito. Que a esto del murciélago. Que están los dos lindos. Y tienen los mismos detalles. Y bla bla bla. Pero a mí se me hace más bonito este de aquí. Que este de aquí. No sé qué opinaréis vosotros. Obviamente me gustan los dos. Pero me gusta más este. Y este es el que pondría expuesto. Más que nada porque es fácil de exponer. Y este como que las alas se van doblando poco a poco. Y tampoco quiero que pase eso. Espero que os haya gustado este review de esta muñeca. Y su mascota. Y sus accesorios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.